Yo lo regalé Si Atrás está el 10 Atrás está el 10 Golazo 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 Y sus clips Para aparecer mis videos Porque este canal Es de todos No solo mío Te gustó Te gustó Te gustó Te gustó A mí no me tiembla Con público Amigo Yo jugué en estadio Frente a 10.000 personas Boludo ¿Qué te pensás? Me va a temblar Porque tengo A mis dos amigos acá atrás Boludo Golazo 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 ¿Cuántas balas Dani? No Vale 8 8 Amigo le pegué a 87 Si le pegaba Nadie de Galarza Mató más gente Que la Dani Los últimos 3 años Si concuerdo No digan eso Che No leían esas cosas ¿Cómo te comes la TPB? Bogónica Igual Dani Te comiste las de ellos No te puede pegar Lado Tranca Mínimo No le pegués a Dani Amigo No pierdas tiempo No re logro No mete la empanada Vos ¡Gracias a Dios! ¡La ganó la Mólica! ¡Gracias señor! ¡La ganó la estúpida! Bien Dani No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Se miró en la mano? ¿4, 5, 22? ¿No pensaste que hay otro juego el tuyo, Dani? No, no, a mí me gusta el counter, ¿moro vos? ¿A qué te gusta el counter? Sí, el counter, me encanta el counter, pero acá los pibes, dentro de todo, jugamos bastante bien, Dani Decílelele a Dani que vaya a jugar al Barra, que se pique una 6 Andá a jugar al Barra, Dani Andá a jugar vos, al Barra, tirá poderes, baldo ¿Jugá al hack, Dani? No lo puedo creer, mirá ¿Qué malo? No, no, ya está, ya está Y bueno, van a tener que acender sin el crack Amigo, tengo una cena, tengo una cena, callate la boca, Gordi, hijo de puta Gordi, hijo de remil, puta La concha de tu madre Si vos te tuvisteis que ir a cenar a algún lado a las 6 de la tarde, Gordi Para prepararte para amorfar, hijo de puta Para prepararte para ir a amorfar afuera, te preparás 3 horas, hijo de puta Te ponés los botines para ir a cenar afuera, vos, Gordi, hijo de puta Los botines de 11 te ponés para ir a comer, hijo de puta No, no, no Chau, me voy, los dejo con el... ¿Qué dice la Dani, Dani? Pero, eh, haría, o sea Dani, Estraca, no quieres jugar con vos, me dice sin bots Eh, no sé, el morocho ya Lo hicieron irse del TS al morocho, ya hace unos meses Que no entra con el bot, con el TS lleno de bots Eh, o sea, lo fueron exterminando uno a uno los que saben jugar en este TS, Dani La concha de tu hermana, y yo que me quiero quedar acá jugando con vos Hija de arremil puta, esforzate por jugar al content Antes de que me mate, hija de puta, ¿me escuchaste? La concha de tu hermana No, eso lo creo 100%, Dani El tema es que sos tan mala que igual me saca, ¿me entendés? Por eso chido Queda, supongo Eh, eh Guarda, rata, guarda, rata Ah, se enojo Ah, pues me tengo que bancar un fracasado que me diga que soy horrible, boludo Ah, suena más, bien Fores creo Bajo el Lumo, bajo el Lumo ese Fores no está Pincha de un segundo No, no, el Lumo no, cuidado No sé, no sé, juegan No, no sé ¿Te ve la P? ¡Bancá, bancá 10 que monkeo 7,y! ¡Bancá 10 que monkeo 7,y! ¡Vamos para B! No veo nada 1V7 cerca Cuebro, ponemos más B tengo que volver ¡Correćte! Dani Eh 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 Quedate en un angulo fangle, cuando cruzan los matas yendo para B, Dani ¿Me tenés la información? Si no no sabemos cuando cruzan, ¿cuántos cruzan? salido de mendoza que onda todo bien si te hagas tenés más precisión al apuntar traga si república dominicana podemos echar partidas no los cuartos del amor ocho pelotudo dice nada y cómo sale menos 22 salió 422 el morocho es encarriable el morocho es encarriable no para 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 me voy a picando escúchame a mí escúchame a mí el pedido es el siguiente quiero que le pongan música para que baile hasta abajo la bebé bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer que le pongan música para que baile hasta abajo la bebé